Es la enfermedad del momento, los accidentes, las muertes en las carreteras, es por eso que hoy marchamos por la vida, por el amor, que tenemos con la familia y podamos disfrutar un verano feliz. Deberían usar más medidas de protección como el casco, porque usted sabe, hay una suma de responsabilidad aquí en las calles, y los jóvenes ahora tenemos que cuidarnos más, porque si uno no se cuida, ¿quién nos va a cuidar? Así, de verdad, evitamos luto en la familia, y es bueno, de verdad, que todos los conductores tengamos la educación y darles la preferencia a quien la tiene, pero a veces manejamos mal. Los accidentes de tránsito no es un problema solamente de la policía, es un problema de todos, y por eso los chinandianos hoy respaldamos la posición de la policía en salvaguardar la vida de los seres humanos, de los compañeros y compañeras que conducen su vehículo. En esta Semana Santa queremos que se reduzcan los accidentes con muertos y heridos y evitar más dolor, más sufrimiento a nuestro pueblo.